Suelta, suelta 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 Quiere que te pasen en el guayo Quiere que te rayen como se rayen Suelta, suelta Suelta, suelta Venir a tu novio que se te tranquilo Que la loca no tiene el dueño Suelta, suelta Suelta, suelta Muerte a tu novio que se te tranquilo Que la loca no tiene el dueño Fuera, suelta Fuera, suelta Fuera y suelta Venir a tu novio que se te tranquilo Que la loca no tiene el dueño Fuera, suelta Fuera y suelta destruona Muerte a tu novio que se te transformilo Queda loca, lo que me tengo